Hola a todos, es Zetadolof, y hoy les traigo la tercera parte del crossover de que hubiera pasado si Kalel aterrizaba con Goku. Si no has visto las partes anteriores, te recomiendo pasarte a verlas para entender esta, al igual que actives la campana de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal, como dar me gusta a mi página de Facebook. Sin más comencemos. Ya en la parte anterior pudimos ver como el kriptoniano Kalel enfrentó a Freezer por ser el único en tener el poder suficiente para hacerle frente, como su hijo Gohan acabando al padre del mismo, King Cold. Continuando con lo que viene, durante los entrenamientos de los Saiyajin, Goku y Vegeta habrían alcanzado el Super Saiyajin al querer expulsar más poder para por lo menos enfrentar a otro enemigo que sea más fuerte que Freezer en caso de aparecer, ya que como orgullo de Saiyajin tampoco quieren quedarse atrás. Trunks, Nappa y Raditz no lo alcanzarían todavía al tener dificultades de cómo controlar sus emociones para alcanzar la fase. Pasando 3 años de todo lo sucedido, una ciudad comenzaría a recibir un gran daño, en donde todos deciden dirigirse al lugar para comprobar lo que sucede. De ahí lograrían encontrarse a dos extraños sujetos sosteniendo algunas personas con sus manos, y viendo como se debilitan las personas al ser soltadas. Goku y Kalel se dirigen para detenerlos, aunque Goku lograría alejar a 19 con atacarlo, pero Superman no lograría dar con Makijero, ya que se estaba debilitando al acercarse. Kalel usa su visión solar para también averiguar el hecho de que no tengan ki, y vería que en realidad son unas máquinas con kriptonita incluida. Los demás se preocupan de Kalel, y el Dr. Makijero riéndose le dice que al parecer ya se dio cuenta. Después de tanto investigar a Goku y tener la información necesaria para derrotarlo, solo le faltaba la información para poder vencer a Superman, y logró percatarse de un material que lograba debilitarlo. Pensó en que si no lograba obtener una muestra de sangre, lo mejor sería usar un arma para su debilidad. Goku se percata del logo de la patrulla roja, y se da cuenta de que es uno de los que sobrevivieron al ataque, y pregunta sobre su identidad. Este diría que es el androide número 20, o más bien, ex-dr. Makijero, quien fue reconstruido gracias a su compañero 19 que fue creación suya también. Ahora se vengarán de él y de Goku por los problemas que trajeron al intervenir en su conquista del mundo. Goku pide cambiar de lugar para evitar que más personas mueran, y de esa manera comienzan a dirigirse a una isla. Mientras tanto Gohan y Kalel se irían a la torre de Karim para que Kalel se recupere con una semilla del ermitaño, y ellos deciden volver hacia los demás, aunque mantenerse algo alejados de los androides para evitar más daños. Goku se convierte en Super Saiyajin para enfrentar a Makijero, mientras que Vegeta también se transforma para enfrentar a 19. Vegeta sin mucho que perder, acaba al androide 19, ya que le molestaba gastar energía para seguir viendo a su enemigo de pie. Goku por su parte también acabaría al Dr. Makijero, ya que en caso de escapar, podría encontrar a su amigo Kalel y matarlo. Goku se sentiría algo satisfecho por al fin salvar un problema por su cuenta, y así todos se retiran para regresar a sus vidas. Mientras tanto, en el laboratorio del Dr. Makijero, le quedaban unas semanas al feto de Cell desarrollarse, ya que con las transformaciones de Cold, le dio una ventaja para que no se demolara años en terminar. Así que al ya pasar, el feto se desarrollaría por completo, manteniendo relajado su ki, y para su sorpresa se encontraría dormidos a dos androides con apariencia humana. Este los absorbe y consigue cambiar de apariencia, y la creación se proclamaría como Cell, quien teniendo a los androides que pueden usar la kriptonita como un arma, este la tendría potenciada con técnicas como el Kamehameha. Cell saldría a llamar la atención destruyendo ciudades y matando personas, y así también expulsaría todo su ki para llamar la atención. Piccolo nota que ese ki es incluso más peligroso para un Super Saiyajin después, de haber analizado el poder de Goku y Vegeta, por lo que sin otra opción se dirige al templo, para pedirle a Kamisama fusionarse con él. Kamisama viendo la situación, acepta, y Piccolo obtiene un incremento de poder gigantesco. El Namekiano junto a los Saiyajin, Kalel y Gohan se dirigen para el desafío. Cell lograría presentirlos, y lanza unas ráfagas de kriptonita ante Superman y Gohan, donde los demás se enterarían de que es otra creación del Dr. Makijero. Goku y Vegeta en Super Saiyajin junto a Piccolo se preparan para el ataque, mientras que Gohan y Kalel se recuperan con una semilla, y esperan ejecutar un plan para ayudar a los demás a enfrentar la criatura. Goku y Vegeta junto a Piccolo estarían atacando a Cell al mismo tiempo, mientras que Trunks, Raditz y Nappa se habrían hecho atrás al darse cuenta, de que ellos aún no tienen el poder suficiente para ser rivales. Los Saiyajin junto al Namekiano no serían todo rival para el homúnculo, mientras que Clark se percataría de que Cell comienza a comprimir toda la kriptonita que lo rodea cuando contraataca a sus oponentes. Kalel le dice a Nappa, Raditz y Trunks que logren distraer a Cell, y que probablemente todo saldrá bien. Superman se aleja del lugar, y le encarga a Gohan salvar a los demás si el plan falla. Trunks, Nappa y Raditz llaman desde lejos a Cell, diciéndole que no se deje a los más fuertes para su diversión, ya que ellos también quieren pelear. Cell emocionado hace desaparecer su aura de kriptonita, para decirle que será un gusto hacerlos sufrir. Mientras tanto Superman se había alejado de tantas ciudades, y en un lugar de puras rocas, comenzaría a dar vueltas en círculos para aumentar cada vez su velocidad. Cell empuja a Trunks con el ki, mientras que Nappa le hace una explosión volcán en la cara, y Raditz relanza una poderosa técnica para distraerlo. Cell dice que sus intentos para atacarlos son inútiles, y será su turno por acabarlos para ver si los Super Saiyajin son capaces de hacer algo por ellos. Trunks dice que no está del todo seguro si afirma que los acabará teniendo la guardia baja, a lo que Cell pregunta que es lo que dice. Raditz y Nappa se hacen a un lado, y de repente vendría algo tan rápido que estaría quebrando el sonido y muchos vidrios y cristales, pareciendo una bala de una bazooka en forma humana, tratándose de Superman. El cual no le daría el tiempo suficiente a Cell para activar su barrera de kriptonita, y Superman lograría golpearlo y a la vez, mandarlo a quebrar partes del planeta por la tremenda potencia de su golpe. Cell llegaría a caer en un punto del planeta, y todos los que estaban presentes se dirigirían para verlo. Donde Cell no tendría las energías suficientes para levantarse, y de repente dos personas que estaban dentro suyo serían rechazadas de este mismo, regresando a su forma original, y sin rastro de kriptonita incorporado. Kalel congelaría a Cell con su aliento, y Goku lo acabaría con un Kamehameha. Kalel y Gohan se alejarían de esas personas, avisando de que también son unos androides, ya que mediante su visión de rayos X, puede ver rastro de kriptonita en ellos. Ellos se terminan despertando, y a la vez se marcharían al no tener intereses en pelear, ya que solo estarían cumpliendo lo que el Dr. Makijero quería. Piccolo dice que les tomará tiempo arreglar el planeta, ya que ahora que se fusionó con Kamisama, no hay esferas del dragón para solucionar las cosas. Vegeta le dice que si hay forma, no recuerda habérselo dicho antes, pero él es un Namekiano, y en su planeta deberían también de existir unas esferas capaces de cumplir deseos. Todos se van a Corporación Cápsula, ya que Vegeta aún tenía guardado algo que localizaba los planetas del universo, y de esa manera con la ayuda de Bulma localizarían el planeta. Piccolo se subiría a una nave, y Kalel se lo llevaría junto a él, ya que necesita a Piccolo para que ellos confíen, y la velocidad de este para llegar a tiempo. Por otro lado los Saiyajin decidirían usar la habitación del tiempo, para mejorar sus capacidades y tener que enfrentar a un enemigo más fuerte que el mismo Cell. Los primeros en entrar serían Goku y Trunks, donde a Goku le quedaría perfeccionar el control del Super Saiyajin, y enseñarle a su hijo a obtenerlo. En Namekusei, tendrían una pequeña conversación sobre la vida en Namekusei como en la Tierra, donde el Namekiano Mori sería el gran patriarca, y les presentaría a Dende a Piccolo y Kalel, quien estaría dispuesto a ser el dios de la Tierra y cooperar. Así después de algunas horas, Kalel regresaría junto a Piccolo y Dende, donde en el templo el mago activaría las esferas, y a la vez les estaría otorgando un nuevo poder que no les había puesto el dios anterior. Mientras tanto resumiendo el entrenamiento de Goku y de Trunks, el Saiyajin mestizo habría alcanzado el Super Saiyajin, y también después de acostumbrarse a la transformación, habría desbloqueado la fase 2, donde el resto del tiempo lo habrían ocupado para que Trunks mejore ese estado, y también Goku poder alcanzarlo. Estos dos saldrían con un poder mucho más elevado de lo que se podía especular, y al otro día entraría Vegeta junto a Piccolo. Donde poco a poco Vegeta como Super Saiyajin iría acercándose al poder del Namekiano, y superándolo, como también obteniendo la fase 2 del Super Saiyajin, y Piccolo al tener un compañero fuerte de entrenamiento, saldría con un poder más a favor del original. Por último entrarían Raditz y Nappa, donde ambos Saiyajin se las arreglarían para poder alcanzar el Super Saiyajin, al sentir que no fueron de mucha ayuda, y de esa manera se volverían tan fuertes como Cell Perfecto. Con las nuevas esferas arregladas por Dende, llamarían a Shenlong, el cual tendría la capacidad de cumplir tres deseos. Con el primero pedirían reconstruir todos los daños que fueron causados en la tierra desde que apareció Cell, y con el segundo revivir a todos los que murieron a excepción del homúnculo. Como revivir a muchas personas equivale a dos deseos, no habría un tercer deseo que ocupar, así que sin más que esperar se retirarían del templo para seguir entrenando a su manera, y dedicando tiempo a quienes les hacen compañía. Pasando las semanas, Vegeta entrenando a solas se llegaría a encontrar con 18, recordando haberla visto cuando Cell la expulsó, y para empezar una conversación, le pregunta si combaten un poco. Ella dice que no está mal, ha querido probar de lo que está hecha, y de esa manera Vegeta se convierte en Super Saiyajin. Los dos comienzan a pelear, aunque el príncipe Saiyajin en varios aspectos se demostraría superior de todo lo que ha mejorado, y 18 se sorprende de que se vea más fuerte de lo que parecía hace un tiempo. Vegeta dice que podrían sentarse en alguna parte y explicarle cómo se volvió tan fuerte, y de esa manera comenzarían a interactuar, agarrando confianza y descubriendo cosas en común como el amar la lucha, querer ser más fuerte, y la soledad que suelen tener frecuentemente. Como en Dragon Ball no hay amor, es cuestión de saltarse todo esto, y así el Saiyajin y la rubia terminarían casándose más adelante. Donde al paso de un año, Kal-El y Milk tendrían un nuevo hijo llamado Goten, y Goku con Bulma una nueva hija llamada Bura, mientras que Vegeta y 18 un hijo con el nombre de Tarball. Por el lado de Raditz y Lange, el de ellos ya tendría unos 3 años, y ya dominaría una mayor inteligencia, comenzando a inspirarse por las batallas al ser genético XD. Bueno, hasta aquí ha quedado la parte 2 de la teoría crossover. No pediré una meta de likes, ya que desde la primera parte está estancada, así que no habrá una fecha de continuación, a menos que me demuestren la importancia de que quieren más. Sin más que decir, sigan a canales amigos en pantalla final, y háganlo ya mencionado en el inicio de, dar like al vídeo, como a la página de Facebook y activar la campana de Youtube. Hasta la próxima.